Saludos señoras y señores, muchísimas gracias por continuar en nuestra fiel sintonía, aquí comenzamos con Chispazos Deportivos. El futbolista brasileño Ronaldo no descarta volver a los terrenos de juego para ayudar a promocionar al Fort Lauderdale Striker, club estadounidense del que se convirtió recientemente en uno de sus propietarios, aseguró el portal de o estado de Sao Paulo. De acuerdo con el medio la información fue confirmada por la asesora del campeón mundial con Brasil en 2002. En caso de volver a las canchas después de haber colgado los tenis en el 2011, el ex jugador de 38 años disputaría junto al club en 2015 la North America Soccer League, la NASL y de paso sería compañero de equipo con los hondureños Iván Guerrero y el ceibeño Walter El Blacky Ramírez. Informo para honduradio.com, el Chauri Aguilar.